vamos que? el cumpleaños de rey gelson mozalo chame el hermano aniva elito pio pio ahora le dicen pio pio porque? porque te meti un pollo que le decimos hermano? el cumpleaños de rey vamos a ejecutarlo bueno cajero rey ustedes lo conocen en el forro es muy decente mi hermano pero nos meti un forro en el dominó jajajaja permitido por su cumpleaños ya ustedes saben cajero aqui descargando palomeo por el dia yaaa aqui estamos cumpleaños de rey descargando aqui con microsoft bueno se fue bueno un saludo para todo el mundo ahi ahi seguimos ahorita dale